Facilitar la transición que supone pasar del colegio al instituto para iniciar la enseñanza secundaria es el objetivo de una serie de talleres gratuitos que se van a celebrar este mes de julio en la Biblioteca de San Javier, destinados a alumnos de quinto y sexto de primaria y a sus familias. Los talleres se desarrollarán del 1 al 31 de julio con dos sesiones semanales de dos horas de duración. La concejal de Educación María José Bernal, que se reunió con el equipo de la Asociación Albores, encargada de impartir los talleres, señaló que su objetivo principal es el de dotar tanto a las familias como a sus hijos de las herramientas de motivación necesarias para facilitarles este camino educativo de adaptación en el que se encuentran en esta etapa de sus vidas. Esta actividad, que se ofrece de forma gratuita, está abierta a todos los alumnos de los centros educativos del municipio que podrán inscribirse a través del código QR que encontrarán en el cartel de la actividad ubicado en todos los centros educativos y en la propia biblioteca o bien pidiendo la hoja de inscripción en su correspondiente centro. El taller lo organiza e imparte la Asociación Albores.